La mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin relleno y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Aires acondicionado, TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte TGM con la garantía de Refriparts y Centro de Frenos Raúl. En la Guarucuya número 2, Son Industrial de Herrera con un 20% de descuento. Cuando dice que va a ser parte del Mañanero, presentan el equipo completo. Yoseni Polanco, Boletri, Correa, Enrique, Sena, Boli, todo. Boletri, vamos a ver. Te noto lento, te noto... Los tigres me están diciendo que es lo que le pasa a Boletri. Si los tigres te dicen así, Boli, que vengan ellos, entonces. Vengan ustedes. Pero comienza con algo impactante, hermano. Miren, ahí fue noticia. Guaizó ganó un juego. Y es una noticia. Yo me sorprendí que un amigo mío que hoy lo conoce en la banca. Como a las once y media. El cronista del barrio, Boletri. Sale de la banca y dice, diablo, me caí los 500 mil pesos que juego diario a Guaizó. Puedo desgraciado. Tú tienes 12 en línea cobrando. Él juega 500 pesos todos los días a Guaizó. 500 mil. Perdón, 500 mil. 500 mil pesos. Encontra el Guaizó todos los días. Wow. Se la jugó. No, él dice que él los juegos, él los sigue por racha. Tú ves a los Yankees, él se retira. Los equipos que están perdiendo no los juegan. Es lo que están ganando. Y él dijo, tengo un plan, un plan. Y es jugar en contra de Guaizó todos los días. Y ayer pues se cayó. Ese quillo. Señor, abusador. Creo que tenía 12 derrotas consecutivas. Es que hay un punto que llega, hay un punto de, debe de cambiar eso ya. De Guaizó y que gane uno o dos juegos, aunque sea. Pero para eso ellos tienen que ir trabajando el equipo. A Guaizó le quedan 21 juegos. Para ellos no romper el récord de los metros de 120 derrotas en el 62. Ellos tienen que ganar por encima de 511 y 10. Si no, el récord se va y ese récord ellos lo van a romper sin problema ninguno. Lo van a romper. Ellos lo van a romper. Sin problema ninguno ellos van a romper ese récord de los metros. Porque ellos no tienen chance de ganar 11 juegos de 21. No hay forma. Y los compromisos que le quedan a ellos son bien complicados. Mira, para agregar algo de ese partido. Ahí, la única carrera que anotó Baltimore fue un cuadrangular de Gunnar Henderson. Quien estableció una marca de honrones para esa franquicia. Como uno de los campos cortos que más cuadrangulares ha disparado en una temporada. Rompió el récord que tenía Carl Ricken Jr. quien conectó 34 cuadrangulares en el 91. Y Miguel Tejada con 34 en el 2004. Ha sido una temporada fantástica. Desde el año pasado ya él rompió su marca personal que fue de 28 cuadrangulares. La temporada pasada que tuvieron una excelente temporada. Y por lo que vemos ahora es que también van a tener una temporada exitosa. Esta de 2024. Mira, a White Sox le quedan 3 juegos con Boston, 3 con Cleveland, 3 con Oakland, 6 con Anaheim, 3 con San Diego y 3 con Detroit. Espérate, repite, repite. Voy a te repito. 3 con Boston. Pierden. 3 con Cleveland. Los 3 pierden. 3 con Oakland. Los 3 también. ¿Qué pasa? 6 con Anaheim. Los 3. 3 con San Diego. Los 3. Y 3 con Detroit. No, pero no diga así como un clandestino. Se salvó a Boston que tiene 3 ahí. Bájale 2. Mi amor, escucha bien. Yo no soy de White Sox. Ellos ganan ayer. Ellos ganan ayer. Prepárense que fíjense. Ahora 12 juegos con un minuto. Otra vez. Se salvó a Boston que tiene una colita de 3. Y ayer fue día de... Sí, pero 3 con 8 yo quería con Boston. Ayer fue día de hembra. Perdió Houston. ¿Cómo hembra? ¿Cómo así? O que los jugadores... ¿Sabes cuál es que los jugadores son como las mujeres? ¿Cómo? Que tienen una... Escúchame. La misma línea, ¿viste? Sí. El mismo sistema. Yo sé que no le gustó el comentario. La mujer tiene el mismo sistema. Dame dinero. Falta el agua, la luz, para el tuba. El mismo sistema. Toda. No hay una que no... Entonces el jugador... El jugador tiene el mismo sistema. Correa. Macho, 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 macho. Pero ¿qué es una hembra en el juego, hermano? O un macho de los Yankees, 18. Por ejemplo, Borty Moyer daba 32. 32. El macho es el equipo fuerte. El que tiene la probabilidad de ganar. De ganar. De ganar. Es decir que ayer perdió a Newton, macho. Yankee, macho. Los Oyer, macho. Milwaukee, macho. Minnesota, macho. Y Cleveland, macho. Hay siete machos. Una pregunta, perdón. Para los que no sabemos de eso. Sí. En el caso de Borty, el caso mío. Tú te lanzas, Correa. Háblame en peso. Yo me lanzaba cuando tú me decías, pero ya. Yo me cansé de... Ya tú no confías en él. Tú no confías en él. Es inconsistente. Por ejemplo. Háblame en peso. Por ejemplo. ¿Cuánto meto 100 pesos a una hembra? ¿Cuánto me dé esa hembra? Ok. Te explico. Por ejemplo. Ayer el que jugó 100 pesos a Boyzó. Se ganaba 332. 100 pesos. El que jugaba 100 pesos a Borty, se ganaba, ¿dijo cuánto? 14 pesos. ¿Ustedes no pueden usar otro término? No sé, mamá. Ah, bueno. Digo yo, no sé. No, ya se puede. Digo yo. Yo sé, ni porque es que la hembra pare. Está bien, pero... Multiplica. Sí, pero... La mano multiplica. Pero busquen otro término, por favor. Es como la mata de frutos. Cuando una mata no da frutos, dicen, esa mata de aguacate es macho. Ya. Es por eso. Y en los preciosos verdes. En los preciosos verdes. Que, por cierto, mencionaste a los yankees, ¿acuerdas de eso todo ayer? Sí. Yo sabía que... Claro, pero hay que hablar de Soto. Lógico. Está 2 a 2 de los 40 que todo el mundo está esperando que Soto. Hasta tú también, aunque tú digas que no, pero yo sé que tú estás esperando que Juan Soto llegue a 40 para angular esta temporada. Vamos a hacer el Soto nuestro de cada día. Claro que sí. Le pregunto, le pregunto a propósito de eso. Le faltan 2 para los 40 y se habla de que la oferta de los yankees rondaría los 560 millones. ¿Qué le parece a ustedes? A mí me parece bien. Sí. Sí, me parece muy bien. Hay que ver la cantidad de años de ese otro problema. Sobre todo también. Soto, tú sabes Soto que yo creo que va a firmar hasta cerca de los 35, 37 años. Un día. Un día y 12 años. Que eso te garantiza tú cerrar con los yankees. Si somete la cláusula de no cambio, aunque contratos tan largos, casi nunca está la cláusula de no cambio. No cambio para cuatro años, para cinco años. He visto pocos contratos así de largos con cláusulas de no cambio, pero un contrato largo le conviene para ir a fincarse en la ciudad. Y además, señores, dejémonos de cosas. A Soto le conviene ser un yanquista. A Soto le conviene retirarse con los yankees. A Soto le conviene que sea foto en esa placa que está en el Yankee Stadium. Señores, no nos equivoquemos. Pero, ¿cómo que le conviene? ¿Le conviene a los yankees? Mira, tú no me compares a los yankees de Nueva York. ¿Con qué? ¿O con Boston? ¿No te lo comparo con Boston? ¿No te lo comparo con Houston? No. Yo lo que estoy seguro... Señores, lo que es el Real Madrid en el fútbol, lo que es los yankees de Nueva York en baseball, lo que son los Dallas Cowboys en NFL, lo que es... Los Tigres en República Dominicana. Sí, 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 sí. Bueno, más o menos... Sí, también. Son equipos emblemáticos de forma mundial. ¡Mundial! No, de... MLB también. Ni NBA, no. Es como los leikers. Se van a chupar 20 años los yankees con el mundial. ¿Qué le pasó acá, no? Yo creo que los dos se necesitan. Los yankees necesitan a Soto y Soto necesita a los yankees. Los yankees no van a hacer más Soto, señores. Dejen de eso. Los yankees no van a hacer más Soto. Los yankees dieron mucho por Soto y no van a dar cinco peloteros. Pero cuatro o cinco peloteros que dieron por Soto para dejarlo ahí un año. No, porque los yankees tienen muchos propietos. Nadie da cinco por uno por un año. Lo que sí es que la competencia va a estar bien complicada. Muchos, muchos equipos, unos cuantos equipos van a estar detrás de los servicios de Soto para la próxima temporada. A mí no me sorprende que Filadelfia esté muy fuerte. ¡FILADELFIA! La Filadelfia ha invertido un dinero en jugadores a largo plazo, sin cláusula de cambio, como Trian Turner y Bryce Harper. Y ya ellos dos de dijeros que jugaron en Washington los tres. Mira, tú te verías muy lindo con el rojo de Filadelfia, ¿eh? Se lo dijiste. Señores, hablando de los Mets, ayer lograron su séptimo partido, su séptima victoria en línea. Con un cuadrangular, un gran slam, el quinto cuadrangular, un gran slam en la carrera de Jesse Winker. Y están de risita los Mets ahora porque se pusieron a medio juego de Atlanta. No, ya están a medio, tienen un trato a medio. Sí, pero están de risita porque, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que los Mets iban a estar en esta posición? Que esos muertos iban a tener esa buena rata. Exactamente. Después de salir de jugadores superestrellas que uno entendía, óyeme, ese equipo se ha mejorado muchísimo en cuanto a la ofensiva se refiere y a la parte de picheo. Y, lamentablemente, esa parte no le salió bien ahora. Y ahora que ellos salieron de ellos, miren cómo están los Mets. Da pena que nosotros salimos el 12 en el mundo, en el ranking. Porque ayer Christopher Sánchez ganó su victoria número 10 con Filadelfia. Y oigan bien, anteriormente un Playmaker, mi amor, que me dijiste que me quieres. ¿Verdad? Yo te quiero también. Te quiero, pero tú no sabes de pelota. ¿Quién? ¿Quién? Playmaker no sabe de pelota. Cero. Cero. ¿Cero qué? 10, 8 lanzadores con más de 10 victorias. Este país, en eso hay que respetarlo. 10 lanzadores. Tienes que hacer otra cosa, ¿verdad? 10 lanzadores con más de 10 victorias. Tenemos nosotros, los dominicanos. Ahí está Brian Bello, le dije, con 12. Freddy Peralta con 10. Luis Castillo con 11. Flamio Valdés con 13. Luis Gil con 12. Flamio Blanco con 10. Luis Severino con 10. Y ayer, Christopher Sánchez, que faltaba nada más. Con 10 victorias en la victoria de Filadelfia. Que le ha hecho un, le ha hecho un, ese muchacho estaba fuera de rota el de Filadelfia en todo. Escuchen. Fuera de rota el de Filadelfia en todo. Este muchacho hizo el equipo. Y se ha convertido en el último, en septiembre, en una leyenda en el equipo de San Francisco. Que por cierto, buena victoria de San Diego ayer que le convenía mucho sobre el estado de ánimo y sobre el desempeño de Tatis. Sí, ayer regresó y la pregunta, ¿qué tenemos de pelota local? Señor. El turno para la pasión que nos une. Ahora aquí se hablará de pelota. No le sacamos el guante. Caiga quien caiga. Prepárate para el verdadero análisis. Mañanero Sports presenta La Pelota. Este próximo miércoles 11 de septiembre arranca ya lo que le da paso a la temporada 2024-2025 de la pelota invernal dominicana con el draft de Novatos. Aproximadamente un total de 220 jugadores. Muchos que van a convertir, van a formar parte de los seis equipos que pertenecen a la Liga Dominicana de Béisbol. Y pues ya, eso me gusta, ¿verdad? Y nada más parte de los escogidos por salir de 12 o 13 muertos que nadie se sabe quién son. ¿Cuál es el que mejor charmó? Los toros, los que dan libre. ¿Y cuáles son esos que tú dices? Los toros que ya pusieron 12 jugadores. San Francisco puso 12 jugadores. Las de ustedes pusieron 12. Y en esos 36 jugadores, yo, yo, yo soy mejor que esos 36. ¡Ey, ey, ey! Ahí hay nombres. Jordani Valdespín. Yo soy mejor que él. Vamos a llevar de valor gigante. Eso Valdespín tiene en los carrizos, que lo vi jugando, de 8-0. Una mala racha, una mala racha. Miren, recuerden que las escogencias del draft, depende cómo los equipos terminan la temporada regular. Los toros, para el primero. El escogido, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, serían entonces el orden de las escogencias para estas… Los sotameros, todos los del este, eligen primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no le digas así. No clasificado, Águila Cibaeña, eligen segundo. Y los campeones. Los campeones, eligen tercero. Los bicampeones. Los bicampeones, eligen tercero. Que por cierto… Sotamero, no calificado, clasificado y campeón. Los novatos para este año tienen un año complicado, porque vamos a tener muchos peloteros que van a estar jugando desde la primera semana. Eso complica a los novatos, lamentablemente. Así mismo es, pero yo creo que va a estar interesante este draft, sobre todo muchos jugadores, como ya dije, que van a cumplir ese sueño, ¿verdad? De poder pertenecer a una de estas seis franquicias de la Liga Dominicana. Esta es la vigésima… Esta es la… Vigésima segunda. Vigésima segunda, gracias Fernando. Vigésima segunda vez que se celebra el draft de Novatos. Sí, me chequeó un jugador de los Toros, lo han seleccionado. ¿Quién? Un jugador de los Toros, un lanzador. Él dijo, mira, ¿y cómo te sientes? Al ser fichado por los Toros y todas las cosas. Él dijo, mira, yo soy licita, yo no me esperaba a este, tampoco quería. Yo no tiré a los Toros, ¿no? No tiró una. Una pelota no tiró por los Toros. Buena contenta de él. Y buena sanción también. Ahora la presión será, cancha entera, la actualidad del baloncesto desde la óptica de expertos tan fanáticos como tú. Mañanero Sports presenta, quemando el aro. Señores, todavía la gente está hablando… Este es el que va a comenzar el báquebol. No, pero… No, pero… No, pero… No, no, yo sé que quemando el aro. Los favoritos… Tú vas a hablar del báquebol. Señores. Los favoritos del distinto. La primera vez… No, pero déjame ver que… Permiso. ¿Qué tú vas a… Se ve que trajo, trajo. No, 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 simplemente es que aquí me subestima. Ajá. Momentico, momentico. Miren una cosa. Kevin Garnett, ese gran jugador de la NBA. Amor, Liga Nacional de Baloncesto, que fue la final de ayer. Exacto, hay que hablar de la Liga Nacional. Antes de tu análisis. Sí, fue un MVP también. Sí, sí, siempre todo el final. Por supuesto. Pero yo entiendo que antes de Kevin Garnett, mi jugador favorito de todo el tiempo… Que es NBA. Hay que hablar de la NBA. Hay que hablar. Yo entiendo. Miren, señores. Y es un programa de la dominicanidad, ¿verdad? Como debe ser. Bueno, bueno. Tú lo entendiste ahora. Sí, sí, sí. Pero, ok, dale. Señores, y ayer lo que San Cristóbal, toda la fanaticada de San Cristóbal estaba esperando, llegó la segunda, la primera como titán y la segunda ya siendo parte de lo que era Lidova y ahora la Liga Nacional de Baloncesto, pues lograron los titanes del Distrito Nacional ser campeones de esta temporada 2024, siendo la primera vez en la historia que un equipo logra coronarse de manera invicta. Cuando se jugaba Lidova, cuando era Lidova anteriormente, entonces ahora es como siendo la Liga Nacional de Baloncesto. Señores, yo creo que todo ese equipo, un equipo que inició con un dirigente, con Carlos Medina, y terminó con Jonathan Sarnelli, pues él logró, logró pues tratar de ajustar y llevar esa química que el equipo necesitaba para lograr esa victoria, lograr coronarse, porque ustedes saben que esta es la tercera vez en los últimos cuatro años que los titanes van a una final, la manera, la segunda vez en forma consecutiva, y tanto Richard Bautista como Yacel Pérez, mencioné estos dos, porque ellos sabían el compromiso que ellos tenían con el equipo, pero también con una fanaticada. Una temporada histórica para Richard Bautista se llevó el jugador más valioso de la temporada regular y también se llevó el jugador más valioso de esta serie final 2024. La segunda vez que sucede, que el MVP de la regular es MVP de la final. Pasó con Helvis, Solano, y los Reales el año pasado. Correa, tú tienes buena memoria en vaquedbol, yo estando fuera del aire con el agujero y los muchachos aquí. En vaquedbol, yo busco en la serie final de la NBA, de cualquier deporte en vaquedbol, y un favorito que no gana un juego, eso me chocó a mí. La lesión de Helvis, Solano. Eso fue. Eso definió todo. El año pasado, la regular y la final, se le mencionó en el... El juego estaba 7 a 12, creo. Antes de la pausa de televisión fue. Antes de la pausa, estaba 7. Se le mencionó en el primer juego. Un favorito no pongan un juego, una serie final. Bueno, Fernando dijo algo ahorita. Quítale una serie final, un juego 1, quítale a Curry, a Golden State. Quítale a Lebron, a los Lakers. Quítale a Jockey. Escucha esto. Perdón. Pero escucha esto. Pero perdón. Jason Tatum, sin Boton, sin Jason Tatum, le gana, le gana como quiera a Dallas. Vaya, ¿qué pasa? No. Fue un error de gerencia. Nadie nunca lo va a saber. Eso fue un error de gerencia, porque tú no tenías un plan B ahí. En tu mente, ponte a Denver, final, iniciando finales, Denver, Boston. No ganó un juego. Se le mencionó Jockey, primer juego. Tú como aportador, tú vas a ir de aire a la banca. Y además, tú no me entendiste. Es un juego, amor, es un juego. Pero oye, ¿qué pasa? Oye, yo te voy a responder en ese caso. Cuando tú le pones a Solano y ves el resultado de los juegos, todos los juegos fueron pegados. Pegaron. Todos los juegos fueron pegados. Lo que indica que los reales con Solano, la historia hubiese sido diferente. No quiere decir que los titanes no ganaran. Los favoritos eran los titanes, con Solano en el equipo. Exacto, por eso te digo. No que los resultados fueran distintos, que no ganaran los titanes, pero sí, podía colar ese par de victorias de los reales. Mira, quiero decir 11 cosas con respecto a ese juego. No, no, no. ¿Cuántas? Ya, Mañonguito, y grabe. Es un vaino de correo. Sí, sí. Un manejo. Deporte con correo. Mira, destacar algo. Tú sabes que los jugadores se ponen, dos estelares se ponen la malla. Sí. Ayer, normalmente cuando hay una final, alguien del equipo que puede ganar, tiene a mano una cuchilla esta de arquitectura. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. De la que le hagan la compañía de envío para tu amigo. Sí, sí, sí. Para cortar la malla. Ayer no aparecía. Y un paráctico dijo, yo resuelvo eso. Y sacó un puñal. Ay, Dios mío. Ya que estaba ahí. Ya que estamos aquí. Como no lo veo hasta hoy. Pero se demostró la seguridad del estadio. Sin embargo, no hay ni un pleito salmón. Gracias a Dios. No, no. ¿Qué? Richard Bautista. Pero es una mala malla que tienen ellos. Richard Bautista. Richard Bautista. Es muy bueno. Temporada histórica para Richard Bautista. Sí, una mala malla. Es mala malla. Ah, ok. Ay, ay. Tiene que estar atento. Temporada histórica. Yo tengo una mala malla. Vamos a la papá. Muy bien. ¿Qué tal, abuelo? Somos una mami de Feblis. Richard Bautista. Feblis. Campeón este año con Mauricio Báez. Sí. Campeón este año. La temporada pasada con Mauricio Báez. ¿Quién? Con Richard Bautista. Sí. Con Pueblo Nuevo junto con Yassel Pérez. Campeón ahora. Con los titanes. Con los titanes. Defensa del año. Y pelear un final. Yassel Pérez y Bautista en el distrital Mauricio Varia. Tengo un reclamo y una petición. Porque inicia el balonceto del distrito. El 13. Sí, el 13. A quién es que tengo que... A veces se la dirijo primero a la federación. A Badina. A Badina. A Badina. A Badina. A Badina. Ahí está nuestro hermano Diego Pesqueira. Diego Pesqueira, te me voy a encar. ¿Qué pasó? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué pasó? Diego Pesqueira. Diego Pesqueira, por el amor de Dios. Búsquenle la manera legal o como sea para que Calero y Lomina tengan el balonceto del distrito. ¿Cómo? No sé. Proporlo. Pero hay que buscarle la vuelta. De verdad. Depende del equipo, ¿no? No, 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 mi amor. Hubo una división hace uno cuando se dividió la provincia. Quedó Santo Domingo Este. Quedaron fuera dos grandes equipos. Y no hay forma de que esos dos equipos tengan repunte en el balonceto que se está jugando. Y destacar que ya se hizo. El Varia, cuando fue campeón en el 13, me parece, que fue en la UAS que se jugó, el Deportivo de la UAS. El Varia fue campeón contra los Minas. Y fue el último año que jugó los Minas. Claro. Y uno jugó varios años en el distrital, estando en Santo Domingo Este. Vamos a buscarle la vuelta. Póngale torneo de Abadina e invitados. Ya, torneo de Abadina. Pero es que es una cuestión de Diego. Porque ¿qué tiene que ver el torneo en el distrito? ¿Usted lo que necesita es el resultado? Claro. ¿Usted lo que necesita es meter a los Minas en el báquetbol? Y metí a Calero. Y metí a Calero. Ellos están trabajando para los próximos quizás dos años. ¿Quién se lo dijo? Lo dijo Diego Pesqueira. ¿Qué tiempo tiene Diego Pesqueira como presidente? Tiene como dos, dos, dos años, tres años. Dos, tres años. Diego Pesqueira, tu inmortalidad. Ya está ganada tu inmortalidad el deporte. Sería una frescura mía, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Pero te emplazo! No, no, no. No lo emplazo. Mira qué ponderes. No lo emplaza. De la Selección Nacional de Lucho Olímpica. ¡Nagüero te emplaza entonces! No, no, no. Yo tengo una cosita que hablar con él. ¡Nagüero! ¡Nagüero! Correa, Correa te emplaza. No, estaba en Lucho Olímpica, señores. Diego Pesqueira, te extraña. Sí, Lucho Olímpica. A todos. Mírame el favor. Sí, sí. Un bomberito como un Atea. Bueno, pues está bien. Sin emplazarte, Diego, querido amigo y hermano. Que lo ponderen, que lo ponderen. Ponderen y cásate con la gloria, dejando un legado para que dos de los más grandes equipos... Tú te imaginas, varias aluminas. ¡Guau, guau, guau! Dos de los más grandes equipos de fanáticos aguerridos regresen al baloncesto del distrito. Un escándalo. Para que el superior vuelva a hacer lo que era antes. Míralo ahí, gracias, Nahüero. ¡Lomina! ¡Leña! ¡Lomina! ¡Leña! ¡Lo espero! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Es raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Hello. Adelante, boli, mi hermano. Oye, esto es el parqueo de gimnasio. Esperando que estaba ahí a los teléfonos. Y me dijo, ¿qué? No vuelvo aquí a los teléfonos. Esto lo llamé el lunes, cuando estaba empezando la serie con Tessa. Le dije, atención a Soto, porque Soto tiene... No es que dio un honrón. Es que completó el estadio número 29. Y es una hazaña que él quiere lograr este año de completar los 30. Esperen la serie con Seattle. Que viene a completar el número 30. Estamos hablando de un tipo que está preparado para quedarse en los Yankees o donde sea. Enrique, no es que los Yankees lo necesitan, no. Dime de los Dodgers o cualquiera de los equipos que te mencionaron. Sí, sí, sí. Soto cabe donde sea. Mañanero, buen día. Buen día, saludos. Dale. Es verdad, el distrito necesita a los Minas. Tú sabes que la última final que se dio buena de verdad en el distrito fue el 93 con los Minas, Berto Arroyondo, que también desapareció. Oye, no hay falta de... También sí. Queremos a los Minas. Sí. Pero eso no es verdad. ¿Qué? ¿Cómo? No, pero no por los Minas. Que esa no fue la mejor final. No, la mejor final ha sido con los Minas. Sea quien sea que el otro equipo. La final de los Prados, San Carlos, 94. Oye, ahora. ¿San Carlos? San Carlos, los Prados. Los Areperos. Tito William, Junior Hill, Jay Payano, Diome de Girón. San Carlos estaba Evaristo en su momento, Mauricio Espinal. Pero no le rente a los Minas, que la final de los Minas es buena. La final, Calero-San Carlos, 97 con Melvin Nadal, Richard Matienzo, Cari Lender. Tocutico Peña. ¿Eh? ¿Qué? No, no, no. Buen día, buen día. Correa. Que le dio la pedra a Ocaria, Matienzo. Dale. Correa tiene razón, pero los Minas es la fanaticada más grande del baloncesto. Mira, cuando llegaba el Torero al Palacio de Baquebol, al Palacio de los Deportes, que venía. ¡Ole! ¡Ole! Pero a Jun, Correa. Bueno, sí. Correa, no aquí somos ocho y nadie hizo Jun. No hay otro, otro, otro enfrentamiento de los más emblemáticos que los que eran los Minas vs. San Carlos. No ganaban, no. Y me disculpan. Y me disculpan. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Sí, llenarlo. 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 Buen día. Dale, hermano. Te escuchamos. Corrección. Es cierto que la malla se quitó con un cuchillo. No era de compuñal de un fanático. Eso fue el aguatero. Con lo que él hace su trabajo. Ahí está. Se lo apretó allá. Ahí está Correa. Correa. Correa, te está llamando Eddie Montano. Gracias. Era un puñal que tal. Era un puñal que tal. Era un puñal que quiere. Fútbol, soccer, balompié. No importa cómo lo llames. Lo importante es que estés al día de la actualidad futbolística. Y para eso, estamos aquí. Mañanero Sports presenta. ¡Gol! Mañanero. En 15 segundos. Oigan lo que hay. El seleccionador de España, Luis de la Fuente, le ha dado compiña a Vinicius. El alcalde de España le dio compiña a Vinicius. Su compañero Carvajal también habló del Jerez en Madrid a Vinicius. Aparentemente, Vinicius Junior, el estrella del equipo más importante del fútbol mundial del Jerez en Madrid, no está siendo asesorado. ¿Por qué? Porque según algunos dicen, está hablando muy a la ligera. Ok, que hay personas que lamentablemente fanaticadas que lo han insultado a nivel de racismo. Y hay muchos más. A él le tienen más porque él también es un tipo de juego provocador. Y muy ñoño. Y le están pidiendo que por favor se retracte de su discurso, de su conversación que hizo con un entrevistador que dijo que España, si no cambia esa línea de racismo, debería recambiar la sede del mundial de España 2030. En Catar no dijo nada. No. Sabemos las limitaciones de derechos humanos que tiene Catar. Para el 2026 no ha dicho nada que uno de los países más racistas del mundo como Estados Unidos. Para el 34, el 32-34, que es Arabia Saudita, él no dijo nada tampoco. ¿Verdad? Que son países que violan los derechos humanos también. Pero el equipo, el país que le abrió la puerta, el equipo de la capital, el real egrito del país. Entonces él está diciendo, quítenos la cera. Que aprenda de Mbappé, que aprenda de Mbappé. Callado. Que no tiene que ver con el color que al final los resultados. El super atleta que se pone por encima del deporte, le puede embosear lo que sea. Yo ahora no era negro, Lebrón no era negro. No tiene que ver. Y le mandan su fuego. Y a Le Rodríguez le mandaban su fuego. Normal, es que el resultado. Señores, ¿cuántos negros hay en el fútbol? Pero vean acá. No sé nada más el que le molesta. Por ejemplo. El deporte que se entiende. Vamos con la Fórmula One. Rapidito, miren. Se está hablando mucho que Max Verstappen ha bajado el nivel. Que Red Bull, que Mercedes está subiendo. Que Ferrari. Lo ha hecho, sí. ¿De verdad? Que Lando Nózrico, que campeaste. Pero se está ignorando a alguien. Y me sorprende mucho. Señores, Charles Leclerc se está llevando muchos puntos importantes para el Mundial de Piloto. Y para que ustedes vean que voy a leer a los haters que me vienen diciendo, No sé, no sé si lees. Venle tú. Sin puntos, nada más tres carreras. Fuera del podio, cinco. Que es un quinto lugar. Y dos cuartos lugares. Y dentro del podio, lleva ocho carreras. Haciendo puntos entre uno, dos y tres. Y esas hay dos victorias. En una temporada normal de la Fórmula Uno. Eso es excelente. Y se está hablando. No, que es mucho honor. Es que es muchas cosas. Calladito Leclerc está haciendo su trabajo. Porque él sabe bien que el año que viene, él no va a ser piloto número uno de Ferrari. El año que viene va a tener que competir dentro de Ferrari con un tal Lewis Hamilton. Con siete campeonatos mundiales. Y que dice que él va por el ocho para romper intencionalmente el récord de Michael Schumacher en Ferrari. A ver qué pasa. Faltan dos semanas para el Gran Premio Azerbaiyán. Ya sabemos que Kevin Magnussen no va a correr por una penalización. 12 puntos de superlicencia. Y todavía no han dicho quién va a ocupar su lugar para esa carrera. Finalmente, Boletri. Finalmente. Disfruten hoy la NFL. Concho, qué bien me siento hoy. El bóltimo contra el Kansas City. Kansas City dando tres puntos con 46 y medio. Hoy inicia el campeón Kansas City. Y me gusta bóltimo. Sembrita hoy. Jueguenla con los ojos cerrados. Miren, hoy continúa la final del torneo de baloncesto superior femenino. Donde San Lázaro y Mauricio se estarán enfrentados en este segundo partido a las seis de la tarde. San Lázaro lleva la delantera. 1-0 en esta serie. Será a las seis de la tarde. Seis y treinta de la tarde en el Polideportivo Club Mauricio Baez. Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañanero Sports. En breve. Turno al bat para el humor. El mañanero inicia luego de la pausa. Mira a ti que...